Mira, yo creo que se ha hablado mucho del COVID-19, cómo ha impactado en los empresarios. Sabemos que ha habido un impacto pues bastante considerable, pero también creo que hemos dejado de hablar y de considerar también el número de pobres, de gente que va a estar en extrema pobreza también. En el 2018, por ejemplo, estamos hablando que 169 mil personas de Jalapa son pobres. Estamos hablando de una tercera parte, es una cifra bastante importante. 16 mil 500 son de extrema pobreza. Según el Coneval, estamos hablando que también el 61% de la población de Veracruz son pobres. Estas cifras son alarmantes porque después del COVID y después de este desempleo que vamos a sufrir, seguramente la banda de pobres y de pobres en extrema pobreza se va a ensanchar.